Para mí es un placer verlos, a pesar de que somos poquitos, igual les sigo diciendo, agradecida con ustedes por su participación, motivación en estar con nosotros y dedicar unos minutos a Dios, porque no es solo a mí como asignatura, porque estos minutos yo se los dedico a ustedes, pero para Dios. Déjenme, voy a dar una ojeadita para ver quiénes están. Muy bien. Ok, por lo visto, se han conectado más que la clase pasada, eso me alegra mucho. Ojalá sigan participando, de verdad que sí. Me llena el corazón saber que están allí. Porque yo hago un esfuerzo por hacerles su plantilla o los PPT bonitos, entretenidos, con un buen mensaje para que les llegue a su corazoncito. Así que voy a comenzar la clase. Les voy a pedir, por favor, que realicen la oración. Recuerden que vamos a dedicarle unos minutos a Dios. ¿Ya? Vamos a actualizar la oración. Voy a empezar a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar con la unidad número 3. Que nos habla sobre la vocación a la santidad. Pero, aparte de eso, el día de hoy, yo les voy a hablar sobre la vocación a la santidad y también vamos a hablar un poquito sobre desarrollo personal. ¿Ok? Así que, para dejarlo claro de una vez, el doble contenido que vamos a tener en esta clase. Como de costumbre, vamos a realizar la oración a nuestro Padre Celestial y comenzamos con la señal de la cruz que dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Acompañada de esta hermosa oración, yo me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes esta oración que es especialmente para ustedes. Porque es la oración de los niños y jóvenes. Que dice, oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, fue un italiano que se dedicó a trabajar por los niños y los estudiantes. Dice, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de niños y jóvenes, Sé nuestra guía en buscar el bien para nuestra alma y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones del falso respeto humano. Y enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa. Y alcanzar de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. Ok, acá, como les dije que esta es una clase doble, porque vamos a hablar de varios aspectos. Yo acá les traigo un mensaje para tocar su manera de ver las cosas. Que dice, siempre he querido saber cómo soy desde los ojos de otra persona. Te pregunto, ¿es adecuada esta manera de pensar? ¿Influye en mi vida lo que piensen las demás personas sobre mí? ¿Qué piensas tú sobre este comentario? Te repito, siempre he querido saber cómo soy desde los ojos de otra persona. Voy a dejar de compartir para escuchar sus opiniones. Ok, acá estoy. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguien tiene algo que decir? Te escucho, Clemente. Pues, yo, como que igual me interesa saber un poco qué piensan los demás de mí, pero que lo voy a tomar en cuenta, no, porque ellos pueden pensar que, no sé, que no les gustan las cosas que hago y yo me siento bien haciéndola, entonces uno no debería dejarse llevar por lo que dicen los demás. Muy bien. Muy bien. Escucho y luego voy a dar mi opinión. ¿Les parece? ¿Alguien más tiene algo que aportar con relación a la imagen que acabo de mostrar? Ok, tomando como base lo que me dice Clemente y esta imagen que dice quisiera saber lo que piensan los demás de mi persona, primero que nada, es importante tener seguridad en nosotros mismos, amarnos, dígame. El autoestima. Perfecto, el autoestima. Tener seguridad en nosotros mismos. Cuando yo estoy segura de mí y estoy consciente de que mis acciones son correctas y que voy a hacer lo mejor para los demás y para mí también, nada de lo que piensen los demás debe influenciar en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura, consciente de lo que estoy haciendo. La seguridad en uno mismo no tiene precio. Te da la fortaleza para enfrentar muchas situaciones. Te da la seguridad para expresarte de manera correcta. Entonces, primero que nada, lo que piensan los demás de ti no debe por qué afectarte siempre y cuando tú te ames y te respetes y tu autoestima esté en el nivel óptimo que debe tener un ser humano. Entonces, es importante porque yo sé que hay estudiantes, personas, adultas también, que tienen algún complejo, algún temor, se sienten avergonzados, han sufrido de bullying. Entonces, es importantísimo amarse a uno mismo, valorarse como persona, respetarse y allí va a aumentar su seguridad. Entonces, lo que piensan los demás no tiene por qué afectarme. Lo que opinen los demás, sea positivo o negativo, bueno, si es positivo, maravilloso porque me sube la autoestima. Pero si es negativo, no tiene por qué afectarme. También hay personas que están enfermas de rabia o que no saben canalizar sus energías, sus emociones y se expresan de manera inadecuada a los demás, afectando a los más débiles. Por eso, es importante que ustedes se amen, se respeten para que los comentarios o los comportamientos de otras personas no afecten su paz interior. ¿Ya? Aclarado este tema, dime Agustín, te escucho. No te escucho, mi amor, no se escucha nada. Ahora sí, perdón. Ahí sí. Ahora sí, que al Joaquín se le cerró el Zoom, por eso. Ah, ok. El profe Andrés. Que hizo un escape. Ah, ok. Gracias, mi amor. ¿Alguien más quiere decir algo? Recuerden que no los puedo ver todos al mismo tiempo, así que se pueden desmutear con facilidad y pedir el derecho de palabra. ¿Ya? Ok, aclarado este punto, voy a volver a compartir imágenes porque vamos, voy a seguir conversando al respecto con otras imágenes más. Ok. Comienzo. Ok. Ok, quedamos acá. Acá tengo. Esta señora que está acá se llama María Montessori. Ella fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, dévota, católica, feminista y humanista. Italiana, que nació obviamente en Italia, en un seno, en el seno de una familia burguesa católica. Y ella nos deja este escrito que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Porque tiene coherencia a lo que estamos hablando. Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar la aprobación en cada paso que da. Esto quiere decir que, o tiene mucha importancia, a la educación que nosotros recibimos en casa. ¿Por qué? Porque la autoestima y la seguridad se obtiene a través del amor y la forma en la que los padres educan a sus hijos. Entonces, es importante que si un ejemplo, que ojalá no sea así, en casa se tiene como patrón educacional familiar, el maltrato, tanto verbal como físico, ustedes traten en lo posible de buscar ayuda para que ese crecimiento o ese desarrollo o esa manera o patrón que los padres tienen para educar, no les afecta al llegar a la adultez. Porque un niño maltratado va a llegar a ser un adulto inseguro. Y no hay nada más feo que a una persona que no tenga seguridad en sí misma. Entonces, desde pequeño, desde su edad, hay que fomentar la seguridad en sí mismo. Y también se puede lograr a través de la lectura. Cuando nosotros leemos, podemos almacenar en nuestro cerebro todo ese tipo de información. Entonces, es importante que nosotros también nos eduquemos a través de un buen libro de crecimiento personal. Si se siente inseguro, si siente mucho temor. Ese tipo de ejercicios los ayuda a mejorar, a madurar, y a tener esa seguridad que tú como ser humano necesitas. Continúo. Acá. Pues el objetivo de nuestra clase es apreciar que todo varón y mujer están llamados por Dios a vivir la santidad para ser felices. Pues la santidad es el encuentro entre Dios que se dona y la generosa y constante respuesta del hombre. Es, por lo tanto, el resultado de una llamada. De una llamada y una respuesta. Esta llamada es dirigida a todos. Es universal. La santidad es una exigencia de la vida cristiana. Ustedes, no sé si yo en algún momento les hablé que nosotros desde que estamos bebés, Dios cuando nos está creando o está creando el mundo, Él inyecta un poquito de amor en cada ser humano, en cada animalito, en cada ser vivo. Y como Dios es amor, aunque nosotros no seamos católicos, bueno, yo soy católica, pero para aquellos que no lo son, aunque no lo crean, ya tienen inmerso desde su nacimiento el amor por Dios. O tienen a Dios en su corazón, porque recuerden que Dios es amor. Y Él nos llama a vivir en santidad para ser felices. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que vivir haciendo el bien, haciendo uso de los dones y los frutos del Espíritu Santo, que son los valores, los valores positivos que nosotros recibimos en nuestro hogar. ¿Ya? Haciendo uso de ellos, nosotros podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, continúo. Acá, la santidad, por el hecho de que consiste en la unión con Dios en Cristo, es única para todos. Todos vivimos la misma vida divina y todos somos incorporados a Cristo y a su cuerpo místico, como les venía diciendo. Nosotros desde nuestro nacimiento ya venimos con Dios incorporado dentro de nuestro corazón. Y está en nosotros decidir si engrandecemos el Espíritu Santo a través del bautismo o seguimos en el mundo lejos de Dios, aún teniéndolo dentro de nuestro corazón. Todos los cristianos en su vida cotidiana y en sus ocupaciones profesionales deben desarrollar su unión con Cristo. Por ejemplo, yo, en esta clase que nosotros estamos viendo, que es mi trabajo y es su responsabilidad, nos estamos acercando a Dios. ¿Lo ocupamos por qué? Porque hicimos una oración, nos persinamos y aparte estamos dedicando unos minutos. Pero lejos de esto, también, por ejemplo, existen, en el caso de ustedes, que van a realizar una prueba y le piden a Dios para que les salga bien, para que les dé entendimiento, para que les dé esa chispa de memoria que necesitan en ese momento para salir bien en la prueba, que les dé entendimiento, sabiduría. Entonces, son minutos que nosotros, de manera cotidiana, nos acercamos a Dios. Cuando estamos en el almuerzo o en la mesa, se realiza una oración, algunos lo hacen en la mesa, otros lo hacen de manera individual, u otros lo hacen antes de dormir o al inicio del día. Todo depende de la familia y de la voluntad que tenga cada ser humano para acercarse a Dios. Hay personas que quizás en su casa no son católicos, pero uno de sus familiares siente la necesidad y lo puede hacer sin que nadie se entere. Encerradito en su cuarto, se acerca a Dios y le hace una oración. Cualquier momento es oportuno para acercarnos a Él. Ok. Acá, para vivir en santidad y para ser felices bajo los lineamientos de Dios, se hace necesario amarnos a nosotros mismos, tener seguridad en nosotros mismos. Acá, les traigo esta imagen que me gustó. Porque es un gatito que se está viendo en un espejo y él se siente tan seguro de que él es un león. Y así te percibe. Y recuerde que si nosotros nos sentimos felices o como nosotros nos sintamos, nos va a percibir los demás. Si yo me siento triste, el reflejo de mi alma está triste y mi rostro va a manifestar tristeza. Mis ojos, mi expresión pasual. Entonces, lo importante es siempre tener confianza en uno mismo. Teniendo confianza en uno mismo. Mira, así tú estás diciendo un embuste o una mentira y tú estás seguro. O lo dices con seguridad, esa mentira va a tener, va a tomar cuerpo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la seguridad a esa mentira. Entonces, es importante la seguridad en ti mismo. Como por ejemplo, si estás haciendo una disertación y estás inseguro, tutubeando, así te lo sepas, y muestras inseguridad, las demás personas lo van a sentir. ¿Y qué van a decir? Ay, no se lo sabe. No se sabe la tarea. No se sabe lo que, no entiende lo que están diciendo. Pero si usted, así no se lo sepa, se coloca enfrente de los demás y se expresa de manera abierta, sin ninguna duda y con seguridad de sí mismo, y así está inventando todo lo que está diciendo, todos los que están allí se lo van a creer. ¿Por qué? Porque usted está seguro de que es así. Y si no se lo van a creer, lo van a poner en duda y lo vas a invitar a investigar. ¿Por qué? Porque tu seguridad es lo que importa, tu actitud ante los demás. Entonces, es importante que cuando vayas a enfrentarte a la vida, tengas seguridad de ti mismo, que te ames, que te respetes. Por eso te escribo aquí que es importante amarte, respetarte y valorarte como persona. También intenta diariamente ser un excelente ser humano. ¿Por qué lo coloqué así, separado? Obviamente va separado, pero lo enmarqué porque ser es intentar tratar de ser una excelente persona, partiendo desde esa palabra. Ser humano. Ser humano. Tratar de ser un humano, un humano correcto, un humano de buen corazón, un humano que te permita expresarte y valorarte como realmente corresponde. Y también la actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo, que nos indica en Filipenses 2.25. ¿Y cómo era la actitud de Jesús? Él tenía seguridad de lo que decía cuando se expresaba a los demás. Además, era una buena persona, no le hacía maldad a nadie. Más bien, se preocupaba por ayudar a los enfermos, a los leprosos. Le daba alimentos a quien no tenía. Entonces, ¿por qué nosotros no seguir el ejemplo de esa persona? Tan buena, tan maravillosa, que se sacrificó por nosotros para que nosotros podamos vivir en libertad. Entonces, ¿por qué no tomar lo bueno de las demás personas? O quizás no de Jesucristo, pero sí de un familiar que tú admires porque es una excelente persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no darnos esa oportunidad de ser cada día mejor? Bueno, continúo por acá. Acá. Te traigo otro mensaje que dice, Si cambias la forma en la que miras las cosas, las cosas que miras cambiarán. Como por ejemplo, esta clase. Si yo tomo una actitud como estudiante, decir, ¡Ay, qué fastidio! La profesora de religión, yo no sé, qué fastidio, bla, bla, bla. Y tomo una actitud de que voy a escuchar lo que dice, voy a participar, así sea que no me parezca. Voy a dar mi opinión para ver qué me dice la profesora. Y por allí, a través de una comunicación sana y saludable, estoy casi segura que tu percepción de la materia de la clase va a cambiar. Como por ejemplo, otro ejemplo más, yo, ustedes conocen a una persona a simple vista, nunca la han tratado, la vieron una sola vez y dice, ¡Ay, no me cae! ¡Ay, no! Me cae mal. Y de repente, esa persona empieza a hablar con ustedes de manera amable, cariñosa. Su manera de verla va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la actitud que nosotros tengamos hacia los demás o hacia alguna u otra cosa. Entonces, la manera en la que nosotros proyectemos o miremos las cosas va a influir. Por eso te digo, te dejo este mensaje que dice, camina siempre con una sonrisa y verás brillar las estrellas. Cuando caminamos o cuando andamos por la vida con una manera, de una forma positiva, nuestro mundo va a cambiar. Porque quizás te tropiezas con una piedra y dices, ¡Ay, Mary! Y sigues caminando tranquilo o la quitas del camino. Pero si vas amargado, refuncuñando, bravo con la vida, enojado, y te tropiezas la actitud, ¿va a ser la misma? ¡Jamás! ¿Por qué? Porque vas predispuesto a cualquier situación. Entonces, no vas a actuar de manera positiva. Y lo que vas a recibir en contra, lo que vas a recibir como respuesta, obviamente va a ser negativo. Entonces, unos consejos para llegar a tener una vida donde podamos vivir en santidad y ser felices, como Dios nos manda, es tener presente la sencillez. Por eso se los coloqué en varios cuadritos. Ser sencillo en todo momento. Tratar de no ser presumidos, a pesar de que quizás tengan el Play 5 y el otro no lo tenga y ustedes lo quieren presumir. Pues no, no lo presuman. Sea sencillo, comparta con sus compañeros. Tu personalidad también influye, que es lo que te estoy diciendo. Tener seguridad en ti mismo, respetarte, valorarte y amarte sobre todas las cosas. Ser optimista. Ser optimista es importante porque dentro de este mundo que estamos viviendo vamos a vivir por situaciones, por muchas situaciones, buenas y malas. Y cuando sean las malas, tú tienes que ser optimista. Tener fe en ti mismo y decir, no, esto no me va a detener. Yo puedo porque puedo y yo confío en mí y sé que lo voy a lograr. Tener confianza en ti mismo te lleva a estar, tener seguridad, a ser positivo, tener fe en ti y en Dios y tu actitud lo va a reflejar en todo. Si tú tienes una actitud negativa, todo en la vida te va a ir mal. Si tienes una actitud positiva, todo te va a ir bien. Y los problemas no serán problemas, serán situaciones que vas a pasar. Entonces, todo está en ti, en la seguridad que tengas en ti para vivir en plenitud como se debe. No aferrarte a las cosas negativas. Si algo te está yendo mal, sacúdase eso, quítase de allí y piense en otra cosa. No se entregue a esas situaciones desagradables. Y nunca perder la esperanza. Ok. Para finalizar estas plantillas y luego pasar a conversar con ustedes, yo voy a dejar este mensaje que me dé la Biblia que dice Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que no vive en paz consigo mismo, ¿qué le espera? Nada bueno. Entonces, tratemos de vivir en santidad y como Dios manda. Voy a dejar de compartir para conversar con ustedes un ratito. Ok. Acá estoy. ¿Alguien quiere aportar algo a la clase? Voy a ir pasando por acá. Creo que nadie. No sé. Ok. Pues, el mensaje que yo les tenía al día de hoy es sobre la seguridad en ustedes mismos. Que ustedes traten en lo posible de confiar en ustedes, en amarse, respetarse, valorarse como ser humano. Eso nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Te escucho, Agustín? Créame que tengo mucho. Me hice en palo y no pasa nada. Así es. Y que esa energía positiva sea enfocada para las cosas buenas que tienes como metas, como planes en la vida. Porque a medida que ustedes van creciendo van a pasar por situaciones como les comentaba que a veces no van a ser muy buenas. Entonces, ustedes necesitan tener fe en ustedes y en Dios. Y aparte de eso, la confianza que lo hemos venido hablando. Y si ustedes observan que uno de sus compañeros no tiene la confianza en sí mismo, necesita ayuda o necesita comprensión o una persona con quien conversar y ustedes o uno de ustedes siente la fortaleza para ayudarlo, no duden en hacerlo. De igual forma, si ustedes ven que uno de sus compañeros se está alejando del camino correcto, también sean partícipes en ayudar a que no haga lo que no tiene que hacer. Si es necesario decírselo a sus papás y ustedes quedar como malos, no importa. Lo importante es contribuir siempre para el bien de los demás. Y ustedes que son compañeros de clase, que se están conociendo, que comparten, que juegan en línea, que la pasan chévere en muchos momentos, ¿por qué no brindarse una mano amiga? Porque a veces hay personas que no son capaces de expresar sus emociones y cometen desatinos, que hacen, hasta pierden su vida por no ser capaces de drenar sus emociones. Entonces, ustedes que son amigos, compañeros, apóyense entre ustedes mismos, apoyen a sus familiares, a sus amigos, el que se sienta fuerte y ve que su compañero está débil, frágil, ¿por qué no brindarle una mano? ¿Cierto? Ayudar a los demás. Ok. Una cosa que necesito dejar súper, 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 súper claro es que nosotros para agosto, mediados de agosto, nosotros necesitamos tener todas las notas, en todas las asignaturas. ¿Me quieres decir algo, Agustín? No, no, solamente quería decir de que las notas, de que todos los trabajos pendientes se entregan hasta el 14. Ok, perfecto. Agosto. Una pregunta antes, antes que nada, ¿cómo, cómo entro a ver las cuestiones de religión? Por ejemplo, ¿entro a Webclass y los trabajos de religión? Mira, yo de verdad que la parte del estudiante no la manejo bien, pero me imagino que debe ser muy similar a la del profesor. Creo que entras a tu, por tu clave, a tu cuenta y pinchas en asignatura religión y ahí deben estar cargados los tutoriales que yo les hice con anterioridad. También creo que están en el canal de YouTube, yo tengo días que no me meto pero habían como varios, varios que habían subido los profesores encargados de UTP. Esas actividades que me está preguntando Agustín que yo les envié, yo voy a hacer todo lo posible por adjuntar esos enlaces para enviárselos directamente en un correo electrónico de modo que ustedes tengan todas las clases en un solo correo y puedan responder las preguntas y trabajos que yo les envié. porque esas actividades que nosotros vamos a hacer o los que ya las hicieron porque yo tengo unos estudiantes que sí han sido muy responsables y les agradezco de verdad, esas actividades las voy a sumar como una nota de portafolio pero nosotros necesitamos cuatro notas para el 14 de agosto y no tenemos ninguna. ¿Qué vamos a hacer? yo les voy a asignar cuatro actividades con notas se las voy a hacer llegar a través de correos y de de su whatsapp para que ustedes las realicen y por favor me las envíen antes de esta fecha para yo poder revisar y colocarles sus notas. ¿Ok? Dedito arriba Perfecto Para que ustedes para no complicarlos para no complicarlos para que no digan que yo soy mala onda yo les voy a mandar las cuatro tareas y estas tareas que tienen atrasadas se las voy a dejar como una nota final de portafolio ¿Ok? Porque yo sé que también tienen compromiso con otras asignaturas pero también tienen conmigo vienen conmigo los voy a retar así que bueno eso yo les voy a mandar esas actividades me voy a poner de acuerdo con su profesor jefe para que les llegue por correo y por por email ¿Ok? Por whatsapp y por correo ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre la clase? No profe todo parece estar bien todo correcto A mí me gustó la clase ¿A quién? No vi A mí No sé quién mí porque no los veo a todos ¿A quién? Dígame el nombre Bastián Alfaro Ok Bastián me encanta que te haya gustado de verdad yo trato en lo posible de que las clases sean positivas para ustedes para que porque yo he aprendido a lo largo de mi carrera que no tengo tantos años como profesor antes pero a lo largo de mi vida yo he aprendido que nosotros aprendemos o guardamos en nuestro corazón aquellas personas que nos enseñan a ser mejores personas porque un contenido nosotros lo vemos en una clase lo estudiamos lo ponemos en práctica en la prueba pero luego lo olvidamos pero nunca nos olvidamos de las cosas buenas que nosotros aprendemos en la vida entonces yo en lo posible mis plantillas quizás no sean las más bonitas ni las mejores del mundo pero yo estoy les puedo dar la seguridad que se las hago con mucho pero mucho cariño y trato de que el mensaje que les doy sea para bien de ustedes y que les vaya a servir más adelante porque mi intención con ustedes en esta clase es que ustedes logren ser unos excelentes seres humanos que sean buenos padres los que quieren ser papás que sean buenos esposos que sean buenos hijos que sean buenos pololos que sean buenos ciudadanos donde se paren y que ustedes representen a sus padres como lo que son unos excelentes papás porque a pesar de que recuerden que todos los seres humanos cometemos errores los papás porque sean adultos no quiere decir que lo sepan todo y que son perfectos no nadie es perfecto en este mundo el único que era perfecto fue Dios Jesucristo y lo mataron entonces eso mis queridos niños de verdad agradecida y me llena el corazón a pesar de que faltan muchos estudiantes pero he visto que el día de hoy se han conectado más y eso de verdad que me llena mi corazoncito porque yo con mucho dime a mí cuando usted dijo de que Dios era perfecto y lo mataron porque era perfecto a mí se me imaginó una escena diciendo de que si yo no soy perfecto él no lo tendrá no lo será y así no entendí así como si yo no soy perfecto él tampoco lo será entonces lo matamos así 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 a lo lloro bueno él queriendo ser el bien para todos sus mensajes fueron mal interpretados en muchas ocasiones y bueno lo que nosotros podemos tomar de él son sus buenos ejemplos y tomar los buenos ejemplos que podemos observar de los demás siempre y cuando sean para contribuir para el bien de nosotros mismos y de la sociedad recuerden que la sociedad se conforma por la familia y la familia somos nosotros ¿cierto? entonces ese es el mensaje que yo quería dejarles el día de hoy y agradecida de verdad espero que para la próxima clase se incorporen un poquito más yo igual seguiré tratando de traerles información que sea valiosa para ustedes y que contribuyan para su bienestar y para su familia porque hay contenidos que yo he subido que también les sirven a sus papás de hecho yo tengo material para sus papás que es muy bueno que los ayuda ¿estamos? ¿estamos en el tiempo? Sí profesora ¿sí? bueno mis queridos niños no había visto la bola se me fue volando bueno les mando un enorme pero un enorme abrazo y un beso enorme agradecida con ustedes de verdad espero verlos la próxima semana que mi Diosito me los bendiga me los cuide me los proteja me lo aparte de todo mal gracias